Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Sí, Laura del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Ay, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi No te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Bueno, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón ¡Vamos! 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 Witsi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Witsi Witsi araña otra vez subió. Witsi Witsi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y Witsi Witsi araña otra vez subió. Witsi 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 Witsi